Con mucho amor Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Si algo caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que estará feliz Con su magia borrará el dolor Es un polvito que estará feliz Con su magia borrará el dolor Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que estará feliz Que con su magia borrará el dolor Con su magia borrará el dolor Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve a alguien que te ator Se ve a alguien que te ator Y que te ofreció mil cosas Y con cosas hermosas Y con cosas hermosas Y unas rosas Te mató Y con cosas hermosas Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Y eso es un trato entre los dos Si yo no te voy a detener Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad Se compra con dinero Más vale el amor sincero De vivir En soledad ¿Cómo te atreves a golpear en tu red? ¿Cómo te atreves a golpear? Si la herida te dejas de mí si abierta ¿Cómo es eso que quieres que no me está? Si uno siempre me engaña Igual que aboní yo Y ahora que quieres que empecemos Es imposible Pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas y cosas Y no es la realidad Dame la mano Y regala vuelta Déjame feliz Estoy Márchate Que así es mejor 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 Márchate 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 Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Y de la razón De que existí Amor, por favor Nunca me falte Porque eres todo para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falte Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Si te llamo que me olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy poniendo loco desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero Pues ya ves que no es así Y rompe tus cosas cuando te marcaste de ti Que me descartas y no volví a pensar en ti Y no veía yo escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo le estás preguntando por mí Ya que ya estás que te enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo lo gira sin mí Eres mi loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Eres mi loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Yo me acuerdo porque me picaba yo en ti Ya mi teléfono vuelve a tener tu ring ring Y mis amigas que siempre me querían dar Me hace falta llamarte ya me convencí Que ya no veré tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo lo gira sin mí Eres mi loco por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Eres mi loco por volverte a ver Eres mi loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Ya no paso las noches pensando Que era yo quien te estaba fallando Ya no tengo que estar esperando Porque el teléfono por mi está volando Yo aunque te sigo no te he visto ya me convencí Que no podía ser contigo no eras para mí Y si tú sigues convencida que lloro por ti El ritmo ante el vidrio canta para mí Ya no estoy bastante o sinteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo lo gira sin ti Eres mi loco por volverte a ver No creas que el teléfono por volverte a ver Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Eres mi loco por volverte a ver Y me dicen mis amigos que he cambiado Que yo estoy mejor sin ti Eres mi loco por volverte a ver Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Mamá es un milagro y yo te amé, nunca más lo imaginé Arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, aunque el día de hoy no volverás Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Mientras te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Mamá es un milagro y yo te amé, nunca más lo imaginé Arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, aunque el día de hoy no volverás No me arrepiento de este amor, aunque el día de hoy no volverás Yo quiero que me toque una pulguita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque una pulguita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Cuando la audio suena, me veo estremecer, cuando tu boca besa no puede ser. Cuando la sabes buena, es que va a amanecer, si tus ojos me miran, vuelvo a amanecer. Yo quiero que me toque una pulguita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque una pulguita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Jocha Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Este tema adaptado a nuestro chilo, se lo queremos dedicar al solo, a Perrucci y a toda la gente del Perú De parte de los Yarros Amores como el nuestro que hagan ya muy pocos El cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Yo soy Shida Amar es algo hermoso No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este caigan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que así hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no puedes faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das el amor Tramposa Algo alta, negra y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Donde nada, locura y demoní Por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú me mueras Suplicando por mi amor Tamposa Tamposa Música Sí, claro que estoy llorando, o es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te va, destrozando mi vida, o que al irse me vaya corriendo la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga, y no, y no poder perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma, me obliga a soñarte Hoy te ríes de mí, te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a perjudicarme Vas a besar el vuelo, porque me lo juro, mientras me dime perdón y lo juro Y en el carácter a toque mis labios, que en el carácter a toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, y voy a burlarme en el verde arrastrando Te retiraré de haberme conocido, porque hoy me dejaron tu peor enemigo Lo que te mereces por abandonarme, es que al volver y se vanté Matillar a otra parte Para que baile Ahora, lo bailas con mis gallas Quiero de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados, una luz que borre todo mi pasado Mujer paladal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Música Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío